El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Hay miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designada. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los luciérnagas afirma ser el responsable de ambos alancias. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podréis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Créetelos, luciérnagas. Créetelos, luciérnagas. Ya voy. Sí. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Sí. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona cinco. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control cinco está abierto. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. Espera, ¿hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan en el exterior. Me les diré, esos días. Atención. Los ciudadanos deberán estar ahí. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escasez otra vez. Ve. Cuánto tiempo. ¡Al suelo! Vale, vale. ¡Al suelo, Edito! ¡No he hecho nada mal! ¡Los manos en la cabeza! ¡Hazlo! ¡Pescale, hazlo! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas arriba. Tú mantén la carrera. Vale. Puedes pasar. ¡Aquí han venido! ¡Tenemos el día libre para ver a un amigo! Vale. Adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Pero antes, por él! ¡Se escapa de esto! Joel, la gente, ya. ¡Joel, vamos, venga! Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. ¡Atención! El puesto de Control 5 estará cerrado hasta próximo oriso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente. ¡Joder! Se acabó el camino fácil. Cúrate bien. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que roberse afuera. Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. Lo hay para tuyas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene, ¿está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Dios, este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿A la casera? ¿A la casera? Cojamos nuestras cosas. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Venga. Vamos. Vale. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera. Como si fuera una cita. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Dama es primero. Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Rober aún tendrá nuestras armas? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Espera. Esporas. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Estate alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Creo que podríamos pasar por aquí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Me calma. ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado! Ayuda. Se ha roto la máscara. No. No dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos! 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 Ahí delante, ¿oíces eso? ¡Shh! ¡Shh! Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. ¡Gracias!